Asia seguirá creciendo con solidez este año, aunque el empeoramiento de la situación en Estados Unidos y Europa la coloca en una situación vulnerable. Esta es la conclusión del informe de perspectivas para la región, presentado este jueves por el Fondo Monetario Internacional en Tokio. Según el FMI, el consumo interno contribuirá a un incremento del PIB del 6,3% en 2011.